Primero que nada, es la segunda oportunidad que se hace en conjunto con el municipio de Garzón, donde tenemos más de 60 escritores, hay de 8 países presentes, comienza hasta el fin de semana con actividades, en la página del municipio están las actividades. También nosotros, desde parte del municipio de Punta del Este, le regalamos a los escritores que están en este encuentro un libro, El Vení que te Cuento, el último Vení que te Cuento, que es el del año pasado, donde también lectura de los niños de la Escuela 5, se va a hacer una recorrida por las escuelas de Punta del Este, Maldonado, también de Garzón, una actividad que año a año va creciendo y es importante también dar herramientas y la importancia de que estos escritores van a ir a las escuelas a participar con los niños directamente, donde los incentiven que a través de la escritura, la imaginación, lo que deja la escritura, y siempre dejar ese mensaje de alegría, de paz, de conciencia. Yo creo que hay que seguir apostando para que siga creciendo y año a año se vayan subiendo países y yo creo que es una tarea muy noble que hace el municipio de Punta del Este. y en estos días estamos cerrando y presentando también la cantidad de presentaciones de libros que en menos de dos años, teniendo el nuevo local, y estamos casi en las 100 presentaciones de libros, así que bueno, seguimos apostando a dar herramientas, en este caso para los jóvenes y también la oportunidad para los mayores.